En vísperas de las festividades de Todos Santos y conmemoración a los fieles difuntos, el Comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, José Luis Echeverría Morales, anunció que está garantizada la seguridad para que el público local, nacional y extranjero pueda disfrutar de las tradiciones de muertos en el Panteón de San Miguel, mercados y verbenas populares, así como en los diferentes escenarios donde se lleven a cabo los eventos masivos. Vamos a participar Sedena, PGR, Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones, Procuraduría de Justicia a través de agentes del Ministerio Público, obviamente toda la comisión a través de la Policía Municipal, Policía Vial y Protección Civil. El objeto de esto es que establezcamos nosotros diferentes operativos en diferentes puntos de la ciudad, principalmente el mercado de abastos, obviamente todos los mercados, el 20 de noviembre, el Centro Histórico y el Día de Muertos que es en el Panteón General que conocemos todos los oaxaqueños, más fácil que como el Panteón de San Miguel. Además, respecto a los enfrentamientos que la Policía Municipal tuvo con manifestantes a las afueras del Palacio, el responsable de la Seguridad y Protección Civil Municipal consideró que no permitirán que se transgredan los derechos e integridad de los ciudadanos. Nosotros aplicamos exclusivamente los protocolos de policía y sobre todo que no vamos a permitir, por lo menos la Policía Municipal no va a permitir que cualquier organización, yo creo que todos somos libres del derecho a manifestarnos, pero también tenemos nosotros la responsabilidad de respetar a la autoridad. No podemos permitir que cualquier organización llegue y quiera entrar aquí a las fueras, al cuartel de la policía, empiecen a aventarnos de cohetones y la policía se cruce de brazos, eso no es posible. Yo creo que ni aquí ni en China puede estar permitido. Entonces la Policía Municipal lo único que hizo ahí fue aplicar el protocolo, simple y sencillamente repeler una agresión de la que fuimos objeto, yo les mostraba ahorita los vehículos que ellos dañaron para que después nos diga que fue la policía y también de los policías, cuatro policías que yo tengo lesionados y que tenemos nosotros los certificados médicos obviamente de esta situación y que en su momento también una vez que el presidente municipal así lo indique estaremos actuando nosotros en consecuencia. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.